Noticia Internacional En materia internacional nos vamos a Colombia. Masacre en Jamundí, hallan cuerpo de cuatro personas en zona rural. La mañana de este viernes la comunidad del Valle amaneció cortenada por el hallazgo de cinco cadáveres en el área rural de este municipio. Las autoridades de Jamundí informaron que se trata de tres hombres y una mujer, cuyos cuerpos se encontraban en el corregimiento de Huachinte, en la ruta hacia Robles. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Hugo Casas, dijo que fueron hallados cuatro cadáveres y no cinco, como se dijo en principio. En el sitio se habría encontrado un automóvil, pero los cuerpos estaban en cercanía a una vía. Una de las víctimas es Andrea Solarte Vargas, de 36 años, residente de Jamundí. Cerca estaban los cuerpos de dos hombres que respondían a los nombres de Wilson Salguero Ordoñe y Cristian Camilo Artunduaga. La cuarta persona es un joven pero no ha sido identificado. El hallazgo de los cuerpos se reportó desde las cuatro y media de la mañana, pero las autoridades tomaron sus medidas para aproximarse al sitio en la zona rural. El alcalde municipal Edgar Yandy confirmó el múltiple crimen y dijo que se adelantaron las diligencias de levantamiento en la mañana de este viernes. Lamentó que la violencia causa el dolor en hogares de la región. Esta es la segunda masacre que se registra en el municipio este año. El pasado 11 de enero fueron hallados los cadáveres de cuatro hombres en un lado de la vía del corregimiento de San Antonio. Hasta ahora no se ha reportado captura por esa masacre. Para Noticia Impacto.